Que, 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 que siga lo bueno, lo bueno, lo bueno Ahora, todos La maleta y la cama, preparando tu viaje Un billete de ira y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Por más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya te ha olvidado No quieres mirarte, no quieres hablar Tu orgullo está herido, te quiero Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado lo puedes llevar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Te parece muy caro El precio que ahora yo debo pagar La 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 Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, descuidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Y así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separara Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella Sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella, en busca de una estrella Sin poderla alcanzar Hey, hey Ajena Y sigo en el área Estás con DJ Pisis Gizcarra Al conocer Dios me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tu no debiste estar conmigo, siendo ajena Ay, no ves cuando me lleve tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, el vicio de tus labios Vivos, discotec Dicen por ahí, que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta, besar tus lindos labios Dicen que tu amor, es un veneno muy malo Pero a mi no me importa, aunque tu maldad me haga daño Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti Pues tú me gustas mucho mujer, mi amor tú te has robado Que importa que yo muera, por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mi, mi alma me destroza Quiero perderme contigo, en el vicio de tus labios Pégame tu vicio, el vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami, el vicio de tus labios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dame, 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 dame Dame, dame Arrame Me seguro que llora De esta mujer lo mejor es no hablar Pues lo mejor es dejar que se vaya Que se vaya de mí, comience a volar Lejos de aquí, que se vaya Somos dos mundos distintos, lo sé No sé qué tiene para enamorarme Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar Sus labios de miel, quién lo sabe Mis corazones andan sin destino Almas inquietas que buscan amores Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Yo no he podido soñar tanto contigo Si estás tan lejos de mis ilusiones Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Y te van a salir las lágrimas De esa mujer lo mejor es no hablar Es el dolor de un amor imposible Y aunque mucho luché Y aunque mucho luché, no la pude alcanzar Que tanto luché, fue imposible Que si me quiso, que nunca entendió Que es un amor que se vuelve una pena De agua soy yo, de fuego tal vez De pronto de mar, tú de arena Rompió los sueños de un enamorado Le ofrece amor, amor, azar a muerte La indiferencia hoy la has encontrado Y mi único pecado fue quererte Te quiero olvidar, te voy a olvidar Del fondo de mi alma te voy a sacar Te recordaré, yo te recordaré Como lo más bello que nunca alcancé Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar Ok, esta grabación no tiene ningún fin lucrativo Es para que tengas un recuerdazo Del primer aniversario de Vilo's Discoteque ¡Qué lindo! Así es Esperamos que lo disfrutes a cada momento que lo escuches Te esperamos En el fin de semana, jueves, viernes, sábados y domingos Un saludo de tu DJ DJ Frank DJ Richard Y tu servidor DJ Vizcarra Tú vas a volar, tú vas a volar Yo te quiero olvidar, yo te voy a olvidar ¡Oh Pablo! ¡Pablo! ¡Pablo que ella no va! ¡Ella es reñera! ¡Ay oh! ¡Caropando! ¡Montura nueva! Ok, con esto terminamos Muchísimas gracias